Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Si no sabes quién soy, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi Suscríbete en el botoncito de abajo donde pone suscribirse, ahora está rojo Tú lo picas y se pone gris, es gratis, gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón Venga, que vamos a ver cómo se hace todo esto Que comienza el vídeo Bueno primores, hoy os traigo un look con la paleta Afterglow de Shein Que me pedí en un haul, en unas compritas que hice a Shein Me pedí esta paleta que Ratulina nos dijo que era una hermana prima de la de Natasha Denona Y nada, pues vamos al lío, para que no vamos a complicar la vida También voy a poner a prueba unos cuantos productos que os enseñé en el último haul de Maquillalia Me parece que fue Bueno, os pondré la foto del vídeo por si este vídeo lo veis más tarde de lo que yo me cuento ¿Vale? Me voy a poner la prebase de Essence Esta que quiero acabar y no acaba Esta que quiero acabar y no acaba Esto es el cuento de nunca acabar Y es que metes el palo y sigues sacando O sea, que esto no... Por mucho que tú digas ¡Ea! Ahí lo has hecho Pues nada Ahí está puesto El corrector Me lo estoy poniendo con las brochas de Freyara Que a mí me encantan De verdad que son súper suaves Ya sabéis que tenéis un código Por si no lo sabéis, no habéis visto alguno de mis vídeos Tenéis un código de descuento del 10% En Freyara En brochas Y maquillaje ¿Vale? Bueno Pues nada Voy a intentar hacerlo todo con la paleta Solo con la paleta ¿Vale? No me voy a... A complicar la... La vida en buscar 40 paletas Pues si te vas a complicar la vida Porque no tienes pase ya Más que nada Vamos, no es por otra cosa Es que no tienes pase ya A ver Voy a coger como la tengo aquí al lado ahora Ya sabéis Ya habéis visto el... Espérate que es que está la presión ¡Uf! Que no sale Ya Voy a utilizar esta de Wet n' Wild De Coffee Cat Que bueno, se ha convertido en mi paleta En mi paleta de ayuda De socorro Del día a día De... Además que huele a café Es que huele a café Primores Que es que eso te levanta por las mañanas Nada más que con el olor de la paleta Esta me la llevé de vacaciones Y bueno No necesito más paletas que esta Bueno Pues ya me sella el párpado Con mi paletita Y ahora sí que ya vamos A la de Sislam Para hacer cuenca Sí que tenemos Tonos Voy a coger este Este de aquí Sé que muchas Ya la habéis comprado Y... Y bueno No sé si la habéis puesto ya a prueba No la habéis puesto a prueba Pigmenta Pigmenta Ya lo veis Que pigmenta La cuenca Para la que tenéis El párpado caído Como en mi caso Si vosotros abréis el ojo Pasáis la... El pincel Justo por encima Para que se quede la cuenca Marcada Así ¿Lo veis? Que miro ahí Porque es donde me veo A pesar de que tengo el espejo debajo Muy bien Ya se cae todo Ya se cae todo Es que no hay vídeo En lo que no se me caiga algo De verdad Desastre Desastre Que puedes decir Pues ya está Ahora por ejemplo Te pones la V final Y... Un rímel Un eyeliner Y ya está Bueno voy a coger esta Que es la más oscura de todas Para la V final Esta brocha no la quiero Quiero una visera La que he visto antes Verla la he visto ¿Dónde está? No lo sé Verla la he visto Vale Lo deposito aquí Como si fuera un eyeliner Y aquí Haciendo la V Y lo voy así Un poquito hacia adentro Sin intentar Meterlo mucho Y ahora ya A difuminar De momento llevo Dos sombritas De esta paleta Y... Y está pigmentando Muy bien No bien No Muy bien La Afterglow De Shein Yo he hecho varios pedidos Ya a Shein De maquillaje Es el primero Pero Bea De la sonrisa de Bea Si no la seguís Podéis ir a verla Ella A ella le mandan Maquillaje de Shein Y la verdad Es que no tiene Ninguna queja De la pigmentación De las paletas Y yo de momento Esta Clavadita ¿Eh? Mamón Está siendo Una maravilla Es que se deposita Y se difumina En un sañame La brocha Esta es de primar ¿Eh? Es así Con agua Pero esta es de primar Bueno Azul Verde Dorada Pues vamos a coger Azules Ya que tenemos Dos tonos azules Voy a coger Esta no Me gusta Esta mejor Voy a coger Este tono Azulito Aquí Aquí Y lo integro Con El marrón Que ya me he puesto Antes En el ojo Se ve mate Aunque Tiene un puntito Un puntito Desatinado ¿Vale? Pero en el ojo Yo lo veo Mate Con brocha Veo que pigmenta Bastante bien Con brocha no Con pincel Habla con propiedad Habla con propiedad Con el pincel Pigmenta ¿Eh? O sea Si quisiera seguir dándole Podría dar Porque la brocha Aún Contiene pigmento ¿Vale? Ahora con el otro ladito Este ya está Voy a coger Este azul Que este sí Se le ve ya Más satinadito ¿Vale? Sí Este ya está Más satinadito Aprovecho que hay dos azules Para hacer El look Sí Este ya tiene Tiene destellitos Así como plata Dorados ¿Vale? Y sí se ve la diferencia Entre el uno y el otro Vale Pero yo ahora Quiero darle Otro puntito Entonces tengo Este Y Este Que es como Como tope Voy a coger Este de aquí No, este de aquí mejor El blanco Y le voy a poner Aquí justo en medio ¿Veis como cambia la tonalidad Del Del De la sombra? ¿Habéis visto? Es súper suave Súper suave Ya cambia la tonalidad De la sombra Ahí en medio Ahí Justo Con unas chispititas En color Dorado Muy bonito No te has traído nada Para limpiarte Es que A ver Es raro en ti Es raro en ti Que tú te termines de preparar Un vídeo en condiciones Es que no Es que no Es que no Es que no Bueno Ahora Sí que me voy a poner Este de aquí En En el lagrimal Porque tiene un puntito así Como de azul Verdoso Bueno Azul verdoso no Al revés ¿Eh? Al revés Verdoso azulado Que yo veo Que puede quedar Hacer Sí Queda precioso ¿Lo veis? Queda Súper bonito Súper bonito Tengo un montón De trabajo atrasado Primones Tengo un montón De paletas Que probar Mi sobrina No hace más Que decir Metita Tienes trabajo atrasado Y es verdad Es que tengo trabajo atrasado Vale Y Con este De aquí Aunque vosotros ahí lo veis Más doradito Aquí no se ve tan Tan clarito Voy a dar un poquito De luz Al arco de la ceja Solo un poquito No Ya está Insuperable Pigmenta Pigmenta Cosmory Cosmory Mira En el papelito Pone el nombre De las De las sombras Luego cuando Cuando edite O las pongo Por la pantalla ¿Vale? El nombre de las sombritas Cuando lo edite Voy a hacerme las cejas Voy a coger este lápiz De De Lea Que ya está En las últimas Y ya quiero Acabarlo Está Había tres lápices De cejas En el proyecto Pan Uno era el de Primark Que ya lo he terminado Otro era Es el de El de Sephora Que ahí está Que ahí está Que es como Es como la prebase De ese Y no se ha acabado Pero Ese lápiz De De Sephora Que me gusta Que me gusta O sea A gustarme Me gusta Tiene un Pequeño fallo Y es que no tiene Gupillón Porque a lo que tiene No se le puede llamar Gupillón Se le puede llamar Saca cejas Quita cejas Lo que tú quieras Pero Gupillón no Entonces me he traído este Que sí que tiene Gupillón Por no traer tantas cosas Por no sacar tantas cosas Pues ya saco este Que sí que tiene Gupillón Y como también está En el proyecto Espan Pues ya está ¿Vale? Ya sabéis que a mí no me gusta Hacerme solamente La Quitarme las Las calvitas Que una ya tiene En las cejas ¿Vale? Bueno Me voy a hacer un airliner Me lo iba a hacer negro Con el de sellara Pero no me lo voy a hacer negro Me lo voy a hacer verde Con el de Mercadona Estos lápices de Mercadona Me encantan Me encantan Me lo voy a hacer verde Ya sabéis que yo empiezo Desde medio Hacia afuera Y luego del lagrimal Hacia adentro ¿Vale? Solo es por oscurecerme Un poquito más Y darle un puntito más De color Al párpado Y no me lo quería poner Tan Tan oscuro Con el negro ¿Vale? Máscara de pestañas Esta de Technique Que me encanta A mí me encanta Esta máscara de pestañas Ha sido todo un descubrimiento De verdad Y también por el precio Aunque la de frellar También me gusta Lo que pasa es que es waterproof Y luego me cuesta mucho De quitármelo Entonces me he comprado Un bifásico Que me lo he pedido Por internet Y ¡Eah! Ya te lo has metido en el ojo Si no te metes algo en el ojo No estás contenta Anda Que te has puesto bonica Madre mía De verdad, ¿eh? De verdad Que Que hay cosas que Es lo que estaba diciendo Que la máscara de pestañas De frellara Que también me gusta mucho Pero Es waterproof Y me cuesta mucho Quitármela Y me he comprado Me he pedido Un Ya cogí Toallitas De mi plus De estas de micelar Con aceite Que me encantan Me encantan Estas toallitas Porque Me estoy quitando La máscara Que me he puesto Al metérmela en el ojo ¿Eh? No penséis que Que estoy haciendo otra cosa Estoy quitándome la máscara Que se me ha quedado aquí Ya se la he comprado Bueno Pasamos al rostro Y en el rostro Vamos a poner a prueba La prebase Esta de Technic Que me compré En el último haul La H2O Jelly Primer ¿Vale? A ver que tal El botecito Me recuerda Al de Al de Mercadona Aunque este Es más pequeño ¿Eh? Este de Technic ¡Jolina! Que se me ha quedado El celo ahí pegado Aunque el de Technic Es más pequeño El de Technic Tiene 20 mililitros Y el de Mercadona Tiene 25 ¿Vale? Pero Mirad ¿Veis? Son El mismo bote Vamos a Vamos a poner a prueba Es Es como gelatinosa ¿Vale? Es muy frequita Es frequita H2O Agua Por tanto es Hidratante Esta palvera ¡Uy! Que bien huele ¡Uy! Que bien huele esto Sorprendida Me hallo Sorprendida Me hallo Primores Porque es que huele ¡Uy! Que piel deja Por Dios Hasta para las manos Nada Necesitas Pues poquita ¿Eh? Primores Se necesita Muy poquita Muy poquita Yo he pasado De no tener Nada de technique Nada A tener Eso Bueno Y vamos a poner a prueba Esto que Según dice Se ha convertido En viral En Estados Unidos Allí ya No la encuentran Le cuesta mucho Encontrarlo No sé si es verdad O veis el anuncio Que es la Nueva Acor Perfect Nude Serum De L'Oreal Que contiene Ya lo expliqué En el vídeo Del hall Contiene Un 1% De ácido Yalurónico Puro ¿Vale? Entonces dice Que es un serum Que te trata Como un serum Y cubre Como una base De maquillaje Es de pipeta Cosa que a mí Pues no me hace Mucha Mucha gracia Me gusta más Con pan Pero bueno Vamos a ponerla a prueba ¿Vale? Yo me cogí El segundo tono Porque el primero En el swatch Que había En Maquillalia Lo veía Demasiado blanco Para mí Demasiado blanco Entonces yo me cogí El siguiente ¿Vale? No sé si lo pone aquí Trae 30 mililitros Pero Ah, el light El light ¿Vale? Yo siempre me cojo El más clarito Pero ya os digo Que el más clarito Me parecía Demasiado blanco Para mí Demasiado blanco Para mí Entonces me cogí El número 2 Es ligerita Porque es un serum No es una base De maquillaje Es un serum Con color ¿Vale? Entonces Pues mirad Ya También es como Un tratamiento Vamos a ponerme Que me cogí El número 2 Porque el número 1 Me hubiera quedado Súper blanco Aunque cuando se me vaya El poquito De morenito Que tengo Poquito Eso ni No llega ni a morenito Vamos A lo mejor Me queda un poquito oscura Pero bueno Siempre estoy a tiempo De cogerme El número 2 Bueno pues para mí Con Con un pan Bueno con Con una primera aplicación Yo ya me veo Mi rostro Más o menos Iluminado No sé Cómo me la veis vosotras Yo me la veo Un pelín oscura A lo mejor Me tendría que haber cogido La otra más clarita A lo mejor Me tendría que haber cogido La otra más clarita No sé Porque yo aquí Me la estoy viendo Un poquito oscura También será cuestión Pues de que se siente Un poquito Yo no me voy a dar más Aunque Es modulable O sea Tú te puedes dar Las capas que tú quieras Yo no me voy a dar más capas Con una Tengo bastante Se siente bastante cómoda Porque claro Es un serum Es Un tratamiento Y entonces La verdad es que me la siento Bastante Bastante agradable Bueno Otra cosa que vamos a poner a prueba Que también os enseñé en el haul Son estos Correctores De Technic Que son de colores ¿Vale? Y esto Los colores lo que hace Es que cada uno Hidrata de una manera No son iguales Uno es verde El otro es malva Uno es rosa Y el otro es melocotón ¿Vale? Yo voy a usar El A ver Yo voy a usar El green Green pick ¿Vale? Green pick Es verde Y rosa Dice que El verde Neutraliza Ilumina Y corrige Y el rosa Neutraliza Las ojeras En las pieles Claras Pero es que ahora mismo Es muy clara Pero bueno Sí Bueno Vamos a ver Trae Es un botecito Con su pincelito Y este Me lo voy a poner Aquí Y el rosa Me lo voy a poner Aquí ¿Vale? Si tuvierais Algún granito O alguna cosita Pues también os serviría Esto más que un corrector Es un precorrector ¿Vale? O sea Esto más que un corrector Es un precorrector Te ayuda a Precorregir La ojera No es un corrector Propiamente dicho Es decir Que me lo tenía que haber puesto Antes que la base Aunque yo nunca Llego con la base A la ojera Más que nada Que no me gusta Meterme Muchos productos En la ojera Porque Ya la piel madura Pues si le ponen Mucha cosa Pues como que se te Cuartea Se te ¿Me entendéis? Y entonces ya de por sí Ya no llego Con la base De maquillaje A mi ojera ¿Veis? ¿Veis la luz Que me ha dado? A la ojera Entonces ahora Cuando se seque Un poquito Se tiene que secar Un poquito Mientras busco Mi canvas Que no me lo he dado Mientras busco Mi canvas Que no me lo he traído Y nunca lo encuentro Últimamente No sé dónde lo he metido Pues no está No está No está Bueno Voy a coger El de Catriz Porque no encuentro Mi canvas Voy a coger El True True skin De Catriz ¿Vale? Ya os digo Esto Más que Un corrector Son Pre-correctores Y ahora O sea Me lo he puesto Primero Pero Como soy así Yo de De lista De inteligente Y de rápida Más rápida Que el rayo ¿No? Pues me lo he puesto Después Y ahora pues Te pones Tu corrector Y te ayuda A corregir Ya Si me hubiera traído Una esponjita Humedecida Lo hubiera hecho De 10 Pero He pensado No, lo hago con la brocha Y ya está Esta brocha Es de NYX Que es especial Para Para base de maquillaje Y productos en líquido ¿Eh? Tanto como Colorete Iluminador Ronceador Corrector Todo lo que sea En crema Esta brocha Es buena Pero A mí me gusta Ponerme más El corrector Con ¿What? Con Esponja ¿Vale? Mirad Como me ha dejado Las ojeras Pero acordaros Son Pre-correctores Hay que ponerlos Antes Que la base Y antes Que nada Y así Te lo haces con una esponjita Ya Es lo más De lo más De lo más Pero bueno Voy a darle unos toquecitos Con la brocha De freyara Para la base De maquillaje Para que se quede Bien asentadito ¿Vale? Y como De rostro No tengo Voy a terminarme El rostro Bueno Ya Ya me he hecho El rostro ¿Vale? Me falta Darme un puntito Debajo del ojo Con el marrón Que hemos hecho La V final Me lo pongo De la mitad Hacia afuera Con el otro Más clarito De la mitad Hacia adentro Y con este de aquí Voy a poner un poquito La Las sombras Satinadas Son súper cremosas ¿Eh? De verdad Que la paleta Me ha encantado La paleta De Six Glam Me ha encantado Para terminar Voy a estrenar El lápiz Y el labial De Pico Que os enseñaré Bien en el haul Es de la Última colección De la colección Charming Scar Escape Y el labial Es el 03 ¿Vale? Es retráctil Súper cremoso Me dijo la chica Que aguantaba mucho Más el labial Si le ponía Primero Su Eso 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 que estáis pensando Vosotros Y que a mí no me sale Pues eso Super filador Ya está Ya me ha salido El packaging Es Súper precioso Este es Si lo pone ya Lo más De lo más De lo más El 03 Claro Normal El labial Es Precioso Es mate Es mate Ha pasado Se ha caído Se ha caído Un bote Que tenía ahí Que susto El labial Es Super mate Y Y me gusta más El perfilador Que el labial Porque es que El labial No corre Porque me gusta más El perfilador Que el labial Primero El perfilador Una preciosidad Pero el labial Pues básicamente Ahora el perfilador Es súper cremoso Y pigmenta más Que el labial Pues nada La nueva colección La nueva colección De Kiko Me enamoró El packaging La caja No la pienso tirar Me gusta No la pienso tirar Y me gusta más Y me gusta más Y me gusta más el perfilador Que el labial Mucho más Mucho más Bueno Que te toca Si no tienes pelo Te has dejado pelar 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 Pues hasta aquí El maquillaje de hoy Con la Afterglow De She's Glam Precioso Hay que ver como Ese Ese Topper Ha cambiado Totalmente El color Ha pasado de ser Un azulón A ser un verdoso Con esas Chipititas De oro Que se ven Perfectamente Pigmenta La paleta Pigmenta muy bien Primores Muy bien Las Las harinadas Son súper Cremosas Las mates No son secas Sabéis que hay veces Que las mates Son secas En este caso No En este caso Son sedositas Son súper Sedosas Es que Pigmentan Pigmentan un huevo La ha hecho en el mejor sitio Camilla El mejor sitio La ha hecho En el En el mejor sitio La inutilidad De She's Persona Si es que ya siempre lo he dicho Si es que siempre lo digo La inutilidad De She's Persona Aquí La menda Yo Presente Mirad Es que Es que De verdad Pues como Pigmenta aquí Pigmenta en el ojo Son súper Cremosas Me ha encantado La paleta Me ha encantado La paletita De She's Glub Bueno primores Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ah la base La base La base Me la siento De momento Como un poquito Pegajosa Que también puede ser Por la prebase Vale Pero no me la siento Me la siento bien Me la siento cómoda Pues como si me hubiera puesto mi serum Ni más ni menos Primores Me la siento como si me hubiera puesto mi serum Se me ve una cara Se me ve una cara Toda igualada Toda bien Los precorrectores Bien puestos en su orden No cuando te des la gana Tienen muy buena pinta Y nada Hasta aquí el vídeo Ya sabéis que tenéis que comentarlo Compartirlo Decídselo A tu tía A tu prima A tu abuela A tu tía A la carnicera A la pescatera A la panadera A todos Bueno O al panadero O al carnicero Oye Aquí A todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo Un millón de besos Mis primores Bienvenidos a todos Los que habéis llegado nuevos Hasta el próximo vídeo